Kenia Gutiérrez, el líder campesina, afirma que padres de familia en el campo están siendo amenazados por parte de las autoridades educativas que si no se presentan sus hijos el 20 de este mes a clase, les van a suspender la matrícula. Obviamente no están enviando a sus hijos por el temor a la pandemia que estamos enfrentando, pero les están notificando de las diferentes escuelas públicas que tienen que presentarse sus hijos el 20 a clase, que si en toda la semana no se presentan, les van a retirar la matrícula. Es una presión que ellos tienen, han dicho directamente de parte del Minet. Creo que es una irresponsabilidad más de este régimen porque al enviar a nuestros hijos a la escuela, obviamente los estamos exponiendo a que se contagien con el COVID-19. Creo que como padres, como seres humanos, lo principal y lo más importante es cuidar la salud de nuestros hijos. Si van a perder el año escolar, han dicho muchas personas en el campo que lo pierdan, pero no van a enviar a sus hijos hasta que vean que ya no hay ningún riesgo de contaminación. Aparte de estar en el campo, hay personas que tienen que recorrer muchísimos kilómetros a caballo, a pie, para poder llegar a un centro de salud. Y en los centros de salud no hay las condiciones para poder atender a las personas, no hay medicamento, muchísimas veces no llega ni siquiera el personal médico a atender a los centros de salud, entonces es un riesgo demasiado. Asimismo denunció que continúan los asesinatos a campesinos. ¿Qué tiene que ver con eso? El ejército, que son ellos los que están asesinando a la gente allá. De igual manera, nosotros lo hemos denunciado muchas veces ya, todas las personas en todos los lugares que han sido afectados con asesinatos, nos comentan que es el ejército y la policía acompañados también de paramilitares. Noticias 12, Darlen Tellez.